¡Suscríbete al canal! Servicio de niñera de loquillo. Cuidar bebés es muy sencillo. ¡Vengan los bebés! ¡Vengan los billetes! ¿Sí? ¿Servicio de niñera de loquillo? ¡Soy la anciana buitre! ¿Podría cuidar a Junior mientras voy a pulir mis joyas? ¡Oh, vaya! ¡Mi primer cliente! ¡Cheros, qué rápido! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Qué pesado está este nene! ¡Oh, vaya! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bebé tan escandaloso y feo! ¡Lloran cuando tienen hambre! ¿Qué tal si te hago un rico emparedado, mi dulce bebé? Mientras está ocupado, buscaré en dónde tiene el dinero de este buen negocio. ¡Los bebés necesitan vitaminas! ¡No deben comer comida para adultos! ¡Sí! ¡Y es lo único que yo tengo! ¡Nada! Mejor sigo y todo lo que pueda. ¡Tranquilo, hijo! ¡Estaré contigo en un minuto! ¡Ya voy, bebé monstruoso! ¡Aquí tienes! ¡Sabroso, ¿no? Creo que el bebé necesita un cambio de pañales. ¡Ahora regreso! ¡Ya busqué por todos lados y nada! ¡Pero apuesto a que puedo hacerlos! ¡Aquí está tu pañal y es autoadhesivo! Para cambiar el pañal, lleven la pestaña C, al ojale F, inserte la pestaña A. Y bueno, ¡olvídalo! A ver... Así. No, no es así. Tal vez así. No, 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 no. Así tampoco. Así. ¿No te sientes mucho mejor? Ven, bebé. Juega con esta linda sonaja mientras yo veo las noticias matutinas. ¡Este bebé no es un bebé cualquiera! ¡Es vos, Borsat! ¡Reconocerías espalda donde fuera! ¡Claro que sí! ¡Bebé! Supongo que ya se cansó el bebé después de jugar tanto. ¡Cielos! Ya es hora de la siesta. Hay que dormir un poco. Ah, por cierto, no tengo un oso de peluche, así que te daré algo mucho mejor. Un tejón vivo y afilpado. ¿Eh? ¡Felices sueños, bebecito! ¡Felices sueños! ¡Felices sueños! ¡Oh, por favor, señor policía, tiene que arrestarme. ¡Quiero volver a la cárcel! ¡Vea! ¡No soy un bebé! ¡Soy... soy Buzz Buzzard, el criminal sentenciado! ¡Por favor, no me dejen con ese pájaro loco! ¡Vaya! ¡Ya quiero volver a prisión! Sí, emparetados de mantequilla, de maní, sopa caliente y todos mis amigos. ¡Hola, amigo! ¡No! 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 ¡No estás dejando salir todo el calor! ¿Sabes cuánto cuesta calentar esta lata? ¡Escucha! ¡A no ser que estés pagando la cuenta, cierra bien la puerta! ¿Oíste? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Podría sacar un ojo con esa cosa! ¡Listos para pescar, muchachos! ¡Muchachos! 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 Y ahora, un especial de la carnada económica de Clive. ¡Tienen hambre! ¡Tienen hambre! ¡Tienen anzuelo y polea! Si no pueden atrapar su próxima comida con la carnada económica de Clive. Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla y les seguiré enviando una carnada más grande o mejor, totalmente gratis hasta que atrapen un pez. Video instructivo. ¿Qué tal? Déjenme mostrarles los artículos de su equipo básico. Primero, nuestro catálogo de carnadas. Luego, mi larva genuina de mosca para pez. Y finalmente, mi leal incubadora. Primero, deben poner a nuestros amigos dentro hasta que maduren bien. Ahora deben enseñarle trucos a las moscas para que llamen la atención de los peces y los guíen hacia ustedes. Ahora deben alimentarlas para que crezcan grandes y fuertes. Ya están listos para atrapar peces con esas moscas. No, por favor. Tú nos criaste, nos alimentaste, nos enseñaste a hacer... No nos hagas esto, por favor. Carnada número uno. Agujero para pesca. Oye, oye, oye. ¿Te molesta? Estoy tratando de leer la sección deportiva. ¿Quién crees que eres, eh? No interrumpas, amigo. ¡Despierta! ¿No ves algo curioso? Como qué hacer con la carnada. Mira el catálogo. Página 12. Cada vez que devuelvas una carnada, tendrás una pieza más grande de la misma. Entonces, devuélveme y Clive te enviará una carnada más grande. Tan grande que te la cenarás. ¿Entiendes, amigo? Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla y les seguiré enviando una carnada más grande. O mejor, totalmente gratis hasta que logren atrapar un pez. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Otra devolución! ¡Ay! ¿Y quién es el tal Chilly Willy? ¡Está arruinándome! Devuelve cada carnada que le envío. ¡Ya le vendí casi todas las carnadas que conozco! ¡Hola, chicos! ¡Reúnense! ¡Escapen! Solo queda un pingüino. Lo puede usar para pescar una ballena. Solo que ya no tengo pingüinos. Vaya, nada es más satisfactorio que tener al cliente contento. Regresamos. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, tú nos alimentaste cuando éramos pequeños, así que te devolveremos el pavor. ¿Cierto, chicas? ¿Recuerdas lo que nos enseñaste? ¡Observa esto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya me atrapas! ¡No puede ser otro día lluvioso! Esta lluvia se detendrá apenas tenga mi cabaña de control del clima ¡Lo apuesto! ¿Un control de clima para el señor Pablo Morza? ¡Oh, sí! ¡Lluvia, lluvia desaparece! Pablo hará que salga el sol hoy ¡El sol está saliendo! Bueno, que salga el sol porque ya llegué ¡Funciona, funciona! ¡Una fiesta en la piscina para Pablo Morza a la orden! Invitación Fiesta en la piscina con Pablo, no Será fiesta en la piscina con loquillo ¡Sí! Lo siento, amigoati, ¿no te invitaron? ¡Te atraparé, pájaro loco! Le mostraré a ese pájaro carpintero ladrón una o dos cosas ¡Mírenme, chicas! Voy a intentar un clavado doble y medio ¡Con un giro! ¿En dónde está ese pájaro ladrón? ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Y mataré una tormenta! ¡Ah! ¡Oigan, chicas! ¡Mucha diversión y sol por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una fiesta con baile! ¿Qué es eso? Son albóndigas suecas. Las preparé yo mismo. ¿Quieres sumergirte por una albóndiga sueca? ¡Ah! ¡Grotesco! ¡Oigan! ¿Por qué no vienen a una verdadera y divertida fiesta? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Oh, pero esperen! ¡Oye, pequeño tramposo! ¡Esas son mis invitadas! ¡Cálmate, Pablo! ¡Ah! ¡Pájaro carpintero! ¡Iré a bañarme y estaré de vuelta antes de que puedan decir quién es ese apuesto pájaro carpintero! Ya que estás limpio, te ayudaré con el secado. ¡El secado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Miele! ¡Ay! ¡Mi sala! Luego tendremos un día soleado y hermoso en el sur. La temperatura será de 26 grados en el valle y 30 en el área del centro de la ciudad. ¡Miele! 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 ¿Qué es eso? Nunca vi un gallinero en donde los pollos no cacarearan. ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa aquí? ¡Tú arruinaste mi fiesta! ¡Ahora yo arruinaré la tuya! ¡Hay que agitar las cosas un poco con un ligero terremoto! ¡Juegas muy sucio! ¡Juegas muy sucio! ¡Qué hermosura! ¡Cuántos botones! ¡Pero ahora resulta que no sé por dónde empezar! ¡Miele! ¡Oh, fío! ¡No! 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 ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Tal vez podría ir de viaje a algún lado ¿Qué te parecería ir de viaje en el tiempo? ¿El tiempo? ¡Exacto, amigo! Permíteme presentarme. Soy el Dr. Bos Bosarte Científico, graduado en la Universidad de la Pita Y este que es aquí es mi estimado colega Profesor Twiki, Twiriki y Ayao Queremos ofrecerte un viaje que ninguna agencia de viajes te puede dar Un viaje de regreso al tiempo Sí, te llevaremos a cualquier parte del tiempo solo por 100 dólares Época de caballeros Época prehistórica también Época aérea Y ahora una de vaqueros ¡Ey! Bueno, qué bien te quedan las chaparreras Dime, papi, ¿nos vamos al viejo oeste? ¿Compañero? ¿Qué tengo que hacer cuando esté allá, compañero? Bueno, verás cuando llegues Lo que harás antes que nada será buscar a un asaltabancos Y tú lo atraparás para la recompensa ¿Qué estamos esperando? Ahora estamos viajando por el tiempo Rápido, fábrica una ciudad del oeste, amigo Este es el hundimiento del Titanic Ahora estamos en la era del hielo Cuidado con el hombre de nieve ¡Cuidado con la era del cobre! Bienvenido al viejo oeste Digo, oeste Van a ser 20 dólares ¿La toalla no está incluida? Temo que aquí todo cuesta ¡Qué bien! Ya quiero atrapar a... ¿Qué les parece? Claro que voy a atrapar a un maleante Pero no el que yo pensaba Pero antes, a ver que esos dos se arrepientan De haber conocido al comisario Loquillo ¿Cómo están, par de vaqueros? ¿Tienen idea de dónde pueda encontrar un caballo en esta ciudad? Un caballo ensillado para el alguacil Enseguida Oye, ¿y por qué tengo que ser el caballo? Tú nada más, sal Y cuando se monte en ti así Me romperá la espalda Empiezas a cabalgar Mientras más rápido lo tires Lo estafaremos más rápido con otra cosa Un caballo 50 dólares ¿Qué te parece si olvidamos todo esto? Tengo mucho dinero Quiero oír música típica ¡Claro, amigo! Por la música típica es por lo que paga cualquier vaquero Tú distráelo con tu encantadora música Yo aprovecharé que está oyendo el piano Para sacarle la cartera y largarnos de este pueblo vaquero Pero hay un problema ¿Cuál es? El gorro no combina con los zapatos Largo de aquí ¡Ay! Usted debe ser el nuevo alguacil Toca algo movido y adorable ¡Ay! ¡Pero qué cosas pasan! Por favor, no sufra, señora Yo lo arreglaré ¡Ay! 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 Voy a poner una trampa para atrapar a ese tipo Y quitarle la cartera de una vez por todas ¡Estos no se van a salir con la suya! ¡Jejeje! ¿Ves esa enorme X? Ahí enterré la dinamita ¡Ah! Y cuando el pájaro carpintero se acerque Yo voy a hacer que vuele como cometa Oye, pájaro carpintero Este pueblo es muy chico y no cabemos los dos Es exactamente lo que pienso ¿Quieres pelear? No eres lo que se dice un alguacil brillante, ¿verdad, pájaro carpintero? Ahora amigo ¡Ah! ¡Buen trabajo, Loquillo! Nos hemos estado buscando mucho tiempo Creo que es cierto lo que dice no oficial ¡El tiempo nos hace olvidar! Winnie Carpintera en Investigadora Privada La persecución se ha vuelto más complicado que entender a una mujer ¡Ay! ¡Ser investigadora ha de ser emocionante! Ahora se siente perdida, señorita Pero las pistas me dicen que el verdadero asesino es alguien con orejas enormes Nariz larga Y le gusta roer ¡Ajá! ¡El culpable ha estado frente a mí todo el tiempo! ¡Tú tomaste las piernas! Sonó el timbre de la puerta y yo sabía que no era posible que mi perrito fuera el culpable Porque para ser asaltante es muy pequeño Abrí la puerta y era un hombre tan apuesto que parecía un príncipe Disculpe, señorita, tiene aspiradora Y además era una dulzura personificada ¿Aspiradora? ¡Ya! Tengo una, pero está descompuesta Perdón por haberla molestado Oiga, ¿usted es parte del programa de patrullas de la colonia? Eh, claro ¿Algún loco ha estado robando aspiradoras en el área? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo puedo ayudar a que se enteren! ¡Déjenselo a los profesionales! No estaba de humor como para darle gusto a nadie No le importaba arriesgar la vida por esa misión ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Firulais! ¡Ve al otro lado de la ciudad! ¡Silvarez, necesito ayuda! Y ahora, a averiguar cómo operaba el ladrón de aspiradoras Este animal emplumado se está metiendo en mis asuntos Con esa voz tan chillante, la pueden oír hasta el otro lado del mundo Le dije a ese bombón que un buen investigador siempre va a la escena del crimen Estamos aquí para preguntar por la aspiradora que se le perdió ¿Dónde estaba la noche de...? Yo me encargo de esto, busca pistas ¡Eso haré, muñeco! ¡Buscaré centímetro a centímetro! ¡No se preocupen por la porquería! ¡Estoy buscando pistas! Descubrí que buscar pistas es un trabajo sucio Principalmente por el polvo ¡Dame eso! ¡Asegura la escena del crimen! Mi compañero estaba sintiendo la presión Necesitábamos fuerza, valentía y trabajar en equipo De pronto, encontré algo que podía servir de pista Desafortunadamente, solo eran pisadas Pero a simple vista, parecía que el culpable era un cien pies gigantesco O un hombre que caminaba con dos zapatos Decidí seguir cada movimiento Súbitamente, encontré algo que el ladrón no quitó con la aspiradora Y decidí medir el tamaño de su pie Si tienes dudas, improvisa ¿Por qué no vemos el lugar donde siempre guardaba la aspiradora? ¡Ciertos niños! ¡Muñeco, háblame! ¿Cuántos dedos ves? Cuatro ¿Qué día es hoy? Verde ¿Dónde vives? Calle Elm, diez ¡Dame eso! Así que con mi compañero fuera de servicio Tuve que seguir yo sola el caso Tenía la carnada perfecta La aspiradora estorbo dos mil en velocidad baja ¡Ajá! ¡El ladrón! ¡Travesa! ¡No! ¡Alto! ¡Necesito usar este vehículo por el bien del vecindario! ¡Ah! La misma medida Y esos pedazos son iguales a los que vi en la cocina Mejor pediré ayuda ¡Muñeco! ¡Encontré al ladrón! Tiene pisadas tan grandes como las tuyas Usa una máscara de estiador como la que tienes en tu cinturón Y vive en la misma dirección que tú ¡Ah! ¡Muñeco! ¡Tú eres el ladrón! No fui a tu casa por ninguna seguridad policíaca Estaba investigando el lugar para robar tu aspiradora ¿Y los arteros de seguridad del vecindario? Los estaba quitando Pero se te metió en la cabeza que yo era la ley ¡Ay! ¿Quién eres tú? Soy dueño de un servicio de limpieza Pero me iba tan mal que creí ¡Te robaste todas las aspiradoras de la ciudad para que te llamaran! ¡Y tú! Tenías que meter tu pico en donde no te llaman Quiero que sepas, muñeco Que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra Porque tú eres culpable Resultó que el muñeco quedó empastado y listo para pagar sus culpas Finalmente resolvimos el caso y aprendimos al ladrón Las calles volverán a ser seguras para las aspiradoras Willy, la investigadora privada y Firulais seguirán investigando El pájaro loco en Casa Fortunas ¡Excelente! Hoy es el día en que recibiré la nueva adquisición del Club Dorado de Artefactos ¿Qué me habrán enviado? Vaya, qué bien Esta es una vara de Saori Solo apunte y sígala Su vara hará que encuentre petróleo en cualquier lado ¡Será rico! Porza a un lado ¡Tranquilo! ¿Bloquillo? ¡Auxilio, ayúdenme, por favor! ¡Quiero salir de aquí! Hola, Morsa ¿Qué estás haciendo? No soy yo, Morsa Es mi vara en cuenta petróleo, ¿ves? Sí, claro El aceite de mi motor Pájaro loco Ahora toma tu tonta vara y... ¡Lukello! Ay, no, no puede ser No me aceite para cocinar, animal Tenemos que salir de aquí, amigo Estás cubierto de aceite ¡No! 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 ¿Qué está haciendo? Está buscando más aceite Y cuando encuentre petróleo tejano Voy a estar bañado en dinero ¡Oh! ¿Es por esa clase de aceite? ¡Voy por esa vara! ¡Es mía! ¡Va atrás el aceite de bacalao! ¡Vamos, rápido! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Siga a esa vara! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Gracero! ¡Morsa! ¡Haré un trato contigo! ¿Sí? ¿Qué clase de trato maquiaválico es ese? ¡Nada de eso! Te diré qué voy a hacer Me ayudas a atraparla Y dividiremos todo a mitad y mitad De acuerdo Es un trato ¡Ven aquí, mierdosa vara! ¡Ven a ver lo que el tío Morsa tiene para aquí! ¡No te preocupes, Morsa! ¡En un minuto estarás empacado! ¡Adiós! ¡Qué clase de compañero! ¡Me fui a conseguir! ¡Ven con papi! ¡Esta vara es mía! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Está bien, morza! ¡Damos las paces! ¡Me rindo! ¿No más, señor Avaricia? Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. ¡Morza! ¡Mira! ¡Aquí abajo hay petróleo! ¡Debe haber petróleo en mi propiedad! ¡También de mi lado hay petróleo, morza! ¡Diez pies por veintilladas y bingo! ¡Esto lo comprueba! ¡El petróleo está definitivamente en mi propiedad! ¡Yo cabaré en mi lado y tú cabarás en el tuyo! ¡No has tenido suficiente con tus necedades! ¡Aquí hay algo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Ay, rica! ¡Ay, rica! ¡Y qué bien! ¡Voy a comprarme un poni! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Arreste a esos dos! ¿Y qué hicimos? ¡Oh, no mucho! ¡Acaban de irrumpir en mi compañía petrolera! ¡Explotaron un camión lleno de aceite dañando la naturaleza! ¿Es suficiente? ¡Esto es culpa tuya, pájaro loco! ¡No debería volver a dirigirte la palabra! ¡Así! ¡Paquete para el número tres, siete, dos, cinco, cinco, siete, seis! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Es del Club Dorado de Artefactos, Morsack! ¡Cómo convertir las piedras en oro! ¡Ni lo intentes, pájaro loco! ¡No has aprendido tu lección! ¡Ay! ¡Eh! 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 No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. El Pájaro Loco en Golf Miniatura Ay, jefecito. Tengo hambre y tengo cosquillas en mi estómago. ¡Oh! ¡Comida! ¡Deja eso! ¿Cómo le habrá ido a mi héroe de golf, Pantera de Hierro? ¡Fuera! ¡Pantera de Hierro hizo cinco hoyos en uno! ¡Yu-hu! Apuesto que con un poco de práctica podrá hacer cinco hoyos en uno. Debí haber usado hierro. Oh, enano. Acabo de descubrir a nuestra próxima víctima. ¡Sígueme! ¡Oye, amigo! ¿Te gustaría jugar golf miniatura con fines de caridad con el gran Pantera de Hierro? ¿Golf miniatura de caridad? El campeón se encuentra en la ciudad para un juego de exhibición. Y quien sea que le gane, jugará con los profesionales. ¡Oh! ¡Soy la Pantera! ¡Sólo escúchame rugir! ¡Hola, señor Hierro! ¡Soy su más grande admirador! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora el juego será en el parque de golf miniatura, así que... ¡¿Qué estamos esperando?! ¡Espera! Hay un pequeño detalle de 50 morlacos la entrada. ¿Tanto para jugar golf miniatura? ¡Sí, pero si tú ganas, mira, te damos el doble de tu dinero, campeón. Así que, ¿por qué no así te consigues un Potter? Ven, enano, tenemos que estrafar. ¡Atención a todos los ojos! ¡Para que se nos ruye ese tener al campeón Pantera de Hierro jugando en nuestro campo! ¡Soy una Pantera! ¡Escúchenme rugir! ¡Oh, lo siento! La Pantera se tiene que ir a concentrar para el juego. ¡Mi público! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya te fotografiaron, cabeza hueca! ¡La única forma de salir de esto es acabar con ese pájaro carpintero! ¡Señor Pantera de Hierro, por favor, hágame el honor! ¡Sólo un momento! Pero, jefecito, yo no sé nada sobre jugar golf. ¡Sí, bueno, debiste haberlo pensado antes de tomarte las fotografías! ¡Así que, ¡a ganar! ¡Oh, lo hice sin intención! ¡Bueno, fue con intención! ¡Caray, con razón es usted el campeón! ¡Ganar esta ronda será tan fácil como quitarle un dulce a un carpintero! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Ganó usted en el primer hoyo, señor Pantera! ¡Pero yo sé cómo ganar en este! ¡Mira! ¡Están escribiendo nuestros nombres en el cielo! ¡Ah! ¡Ah, eso lo sigue habiendo durante mucho tiempo! ¡Ah, el viento debió haberse lo llevado! ¡La fama es tan volátil! ¡Ja! ¡Ay! ¡Aquí algo huele muy mal y no soy yo! ¡Ah! Veamos, el marcador es enano, quiero decir, Pantera, ocho hoyos en uno y el pájaro loco... Ha hecho tantos intentos que a nadie le interesa. Este tiro está cargado, enano, solo pégale y deja que la banda elástica haga el resto. ¡Once de hierro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy el campeón! ¡Oops! ¡Oops! ¡Ah! ¡Él no es Pantera del Hierro! ¡Les daré una lección por invitar a mi golfista favorito! ¡Ah! ¡Gracias! Compañeros, el Pajaro Loco está a punto de vencer al campeón. Un hoyo en uno definiría el partido. ¿Qué vamos a hacer, jefecito? Voy a volar su pelota del campo. Y luego nos iremos volando de aquí con su dinero. El carpintero se prepara. Ya está listo para el último hoyo. El juego se define aquí. ¡Lleganos, ayúdame! ¡Fuera! ¡Yo lo gané, chicos! No fue un mal día para haber arrotado dos pájaros de un tiro. Chilly William, comida de altura. Soy el Super Nevado Smedley, el más famoso alpinista del mundo. Y estoy determinado a ser el primero en conquistar la cima del monte inalcanzable. La montaña más alta del mundo. Este equipo de última tecnología me ayudará a llegar donde nadie más ha llegado antes. ¡Pero yo sí! Y no hay nada como una sopa caliente para darle al alpinista toda la energía necesaria para llegar a la cima. Solo un alpinista experimentado como yo puede soportar la gran altitud. Siento que el aire se hace más delgado. Si no tuviera experiencia, diría que de pronto estoy cargando más peso. Vaya, ¿qué es esto? Un alpinista rival. ¿Crees que puedes ganarme comiéndote mi comida y matándome de hambre en esta montaña, pequeño amigo? Bueno, pues adivina qué. Tu táctica no va a funcionar. No se dará por vencido, ¿verdad? ¡Dámelo! Esta montaña no es lo suficientemente grande para los dos pingüino. Subiré por la montaña. Eso haré. Eso haré. Creo que ahora bajaré. Espera a que te ponga las manos encima, pingüino. Ese pequeño pingüino no me ganará la cima. Te atraparé, pequeño ladrón de cimas de montaña. Un alpinista profesional sabe que hay días buenos y días malos para escalar. Y este parece ser un mal día. ¡No! ¡Aaah! ¡Regresa mi comida, saboteador de montaña con nieve! ¡Aaah! ¡Brrr! ¡Mmm! ¡Brrr! 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 ¡Mmm! ¡Brrr! ¡Brrr! Pero mi amplio conocimiento en este sofisticado equipo me ha preparado para cualquier condición. Veamos a ese pequeño lobato compitiendo conmigo hacia la cima. Un gran alpinista sabe cómo escuchar los sonidos de la montaña. Vaya, ese no es el viento. Oye, ¿cómo llegaste ahí arriba? Pero lo que más sabe un gran alpinista es el momento de acabar con la competencia. Sí, casi estoy en la cima. Y este gran equipo del club de alpinismo me ayudará a llegar mucho antes que ese pequeño pingüino. ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Eso no! Llegaré a la cima mucho antes que yo... ¡Oh, no! ¡Eso no, pequeño amigo! ¡Eso no funcionará conmigo! Un profesional como Super Nevado Smedley sabe que jamás hay que mirar hacia abajo. Un profesional como Super Nevado Smedley se rusa. Que επι��요oue emocionaros en sentido que seguiremos losWithTLEXADORES Tal acercarse a la cima es muy importante ser tan silencioso como un ratón. Cualquier ruido puede desencadenar una peligrosa avalancha. Lo bueno es que tú no hablas mucho. Podrías habernos enterrado en una avalancha. ¡Avalancha! ¡Estoy harto de ti! ¡Has aluinado mi ascenso! ¡Has destruido mi equipo! ¡Ahora alejate de mí! Así es, amigos. Ahora veremos a Super Nevados Medli cómo rompe un récord al escalar la montaña inalcanzable. ¡Vaya! Estas son noticias, amigos. El famoso alpinista Super Nevados Medli ha conquistado el monte. ¡Ey! ¡Esperen! Ese no, ese es Medli. ¡Es un pingüino! Te has convertido en el primer ser vivo en alcanzar la cima del monte inalcanzable. ¿Qué es lo que harás ahora? ¡El pájaro locoen! Sé lo que hiciste aquella noche. ¡Ah! ¡Miedosos! ¡Ustedes pierden! No pudieron sobrevivir a las vacaciones más escalofriantes, pero para ganar mi premio Mega Marcabro, tú lo harías... ¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Nada! Con vampiros, arayas y fantasmas! ¡Pero debo encontrar a alguien que me acompañe! ¡Vámonos, Noquillo! ¡Qué bien! ¡Cielos! ¡Qué gran idea, Noquillo! ¿Dónde escuchaste sobre este grandioso lugar? ¡Eh! ¡Televisión! ¡Ay! 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 ¡Este lugar sí que es antiguo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú regístrate! ¡Yo me estacionaré! Bienvenidos a las vacaciones más escabrosas del mundo, pájaro loco. Hemos equipado el castillo con cámaras escondidas para grabar todo el horror mientras ustedes intentan sobrevivir una noche en el castillo Bonberry. ¡Ey! ¡Aah! El megapremio aún está a salvo, Igor. ¿Espantaremos a esos carpinteros antes de que salga el sol? ¿Qué debo hacer para que me atiendan? ¡Ay! ¡Ay, loquillo! ¡Fantasma a la vista! ¡No se ve jugar, loquillo! ¡Lo que haces no es gracioso! ¡Ve con los carpinteros! Yo me encargaré de espantarlos. Winnie, pensándolo bien, tal vez debamos ir a otro lugar. ¡Ay, no seas ridículo! ¡Me gusta este viejo lugar! ¡Nos ganaremos esta noche! Esto debe espantar a los carpinteros con todas sus plumas. ¡Ay, tal vez un buen libro calme mis nervios! ¡Ay, no seas ridículo, loquillo! ¡Estoy leyendo! ¡Es suficiente! ¡Ya estoy cansado! ¡Sobrevivirás una noche en el castillo, Bunbury! ¡Winnie, debes salir de este castillo! ¡Ay, tu forma de asustar es pésima, loquillo! ¡Necesito aire fresco! ¡Te encuentras bien! Estaría mejor si no estuvieras molestándome con tus viejos trucos de espanto. Winnie, hay algo que quiero decirte. Este lugar está realmente encantado. ¡Mientes! ¡Solo quieres que vayamos a casa para ver la televisión! ¡Pues no lo haremos! ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí solo, Winnie! ¡Winnie! 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 Nadie ha sobrevivido a nuestro doble acto de horror. Tú entra por el balcón y yo por la puerta de la recámara. ¡Winnie! ¡No intentes asustarme, loquillo! ¡Ah! 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 ¡Suficiente! ¡Ah! 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 Ahora atraparé a ese fantasma. ¡Ah! ¡Ah! Así que quieres asustarme, ¿verdad, loquillo? ¡Ah! ¡No te metas conmigo! ¡Ah! 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 ¿Estás lista para irnos? Espera, si tú estás aquí, ¿quién era ese? ¡Era un fantasma! Los verdaderos fantasmas atraviesan las puertas sin destruirlas, loquillo. Y no usan máscaras para asustar. Tienes razón, Winnie. Ya sé quién las usa. Jefe, siempre habíamos podido espantar a cualquiera. Es que nunca nos habíamos topado con unos pájaros carpinteros. ¡Son ellos! ¿Un programa de televisión, loquillo? ¿Todo esto era para estar en un tonto programa de televisión? Sí, pero pasamos toda una noche en el castillo, así que acabamos de ganarnos un superpremio, Winnie. ¡Ahí viene el sol, chicos! ¡Es hora de pagar! Está bien, ganaron. ¡Alejense de nosotros! ¡Qué suerte! ¡Que ganamos! ¡Han ganado dos semanas gratis de estadía en el castillo Burnt Berry. ¡Olvídalo, Winnie! ¡Nos vamos de aquí! ¡Pero aún podemos vacacionar con este dinero en efectivo! ¡Fantástico! ¡Muy bien, Winnie, vámonos a algún lugar adonde se arrolla televisión, mucho sol y nada de castillos! ¿Te parece? ¡Solo playas, playas y más! ¡He he 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 ¡Gracias!